Tres libros que contienen retellings. Un retelling es una forma de redescubrir una historia ya conocida desde una perspectiva diferente. Puede variar en solo presentar la temática sin necesidad de tener a todos los personajes que componían la historia original. Empecemos con mi saga favorita de fantasía, que es la saga de The Witcher de Andriuk Sapovsky o la saga de Geralt de Rivia. En esta saga tenemos varios retellings y en el primer libro titulado El Último Deseo tenemos el retelling de Blancanieves. Ahora con el nombre de Renfi, quien es una persona a quien la vida no ha tratado precisamente bien y la ha convertido en una versión cruel y despiadada de sí misma. Esta historia se adaptó en la primera temporada de la serie en Netflix. El siguiente corresponde a un libro muy popular ya sea en TikTok o en YouTube y me refiero a Una corte de rosas y espinas, que es una nueva versión de La Bella y la Bestia, pero solo tomando el concepto dándole un giro totalmente a la historia con personajes totalmente nuevos a los que vimos en el cuento clásico. En él vemos a una cazadora de nombre Feyre, quien es forzada a quedarse con un hombre debido a un asesinato que fue perpetuado por ella misma. Por último tenemos uno mucho más directo que los dos anteriores y me refiero a la totalidad de las crónicas lunares escritas por Marisa Meyer. Esta saga que inicia con Cinder, en el cual se da una vuelta de tuerca a la historia de la Cenicienta en un mundo más de ciencia ficción.